¡Suscríbete! Son y me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya. Nena, de esa, además que el sol está que quema, ponte un traje de baño y vamos pa' la playa. Shandafa, Ferruko. Pítate la ropa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todos tus movimientos. Sól seame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras que yo soy tuyo, tu oído. Llega la difícil, dale más, dame un gatito. Digo, me conformo, aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, sedúceme así. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, sedúceme así. Báilame así, sedúceme así. Baby girl. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, sedúceme así. Let's go. DJ, Fabián Hernández. Cuando no la llamo, siempre me hace reclama Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y la arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en vivir la vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en vivir la vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente muy frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en vivir la vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, the business man Que en la calle a nadie besé Skype, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, boom nene Que en la calle a nadie besé Infinity Music Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business One, two, three, let's go 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 DJ Fabián Hernández Fabián Hernández Sonny me salió pico L.P. le puse duro y la mate en la raya Nena, de esa arma que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Sonny me salió pico L.P. le puse duro y la mate en la raya Nena, de esa arma que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Me corre sol y arena Dorma mis bien buenas Voy que ca un cojón Es la música que suena Salga a parir a piscina Con la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo Y enfoqueando en tu esquina Compute a mi cocina Y mucha gasolina Volven pa' la bocina Corri, vamo' pa' encima Hoy no fui malgarello Que llamé la policía Trigado los mozos al verde Que a la calle está perdida Soliendo y se ría Corriendo por la mía Modelando en la dea Con su copa prendía Con su copa prendía Coqueteado y se ría Con su copa prendía Pa' montarse en la vía Y como yo no prendío Esta noche se mía El andamago poseía Andambo y brujería El deseo la controla Esta noche ya vería Es cabeza baila sola Si el tío es la motiva Y como me llama Con la larga El zorra me la activa Chori me salió pico Me le puse duro Y la maté en la raya En la esa dema Que el sol esta que quema Con su tráe Ven y vamos pa' la playa Con su chori me salió pico Me le puse duro Y la maté en la raya En la esa dema Que el sol esta que quema Con tu tráe Ven y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro, el que por diez años puede demostrarlo. Jumbo, el que produce solo. Trincheda y Gabi Music. Son diez años que los tengo caminando por la orillita. Y si no es verdad, saca el pecho y me lo demuestra. El que todo pega. Si la tropa me sale tontúa, yo le pongo duro y lo mato en la raya. La bandera es adema, la pistola quema. Mi combatillo nariz está por duro en falla. Y ustedes ya no están pa' eso.